No, no y no. Los memes del Clash Royale dan más risa que tus numeritos aleatorios. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se están peleando? Están peleando por cuáles son los memes más graciosos. Creo que mejor voy a intervenir o se salvea de control. Chicos dejen de pelear por favor. No se puede Félix, este tipo se atreve a decir que los memes del Clash Royale son los mejores de todos. No Félix, este sitposter de pacotilla dice que los memes de Clash son malos y apuesto que mira memes de Mr. Increíble Perturbado. Ok, hagamos algo quiero que me enseñe en sus mejores memes y el que me dé más risa gana. Bien Félix estás a punto de ver unos memes muy buenos, unos memes que entretienen, unos memes para toda la familia. De seguro te morirás de risa. Te lo dije. 6 de 10 creo que ese tipo de memes lo he visto en todas partes. Ok, ver, ¿qué haces aquí? Hola, Félix. ¿Qué haces aquí? 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 Ya dimos el veredicto, te toca Jin. Les enseñaré que son cosas graciosas. Miren esto. ¡Jijijaja! ¡Pero qué! ¡Fen al minero! ¡Nada! ¡Fen al minero! ¡Nada! ¡Aburrido! ¿Ese chiste ya es cansante? Jin es lo único que tienes. Le doy 4 de 10. ¿Qué dices tú, Q-Bert? Para ser el OQ-U-E, yo pienso, es Q-U-E todo humor y esto bien. No importa de Q-U-E tipo, si a el final, el OQ-U-E importa es Q-U-E nada y salga para J-U-D-I-C-A-D-U. Y el Internet voy a cambiar y el humor voy a cambiar y el humor voy a cambiar y el humor se adaptar y nos hay el pop de no has a lo que tenemos como él. Os Tontos, Los VRG-S, Los ZZZ, Los Avaridos, El Oralgo de Little Time for Hemos, ten y los diferentes tipos de humo as I-Grapos, el Spost, los Panafrescos, los Péparins y el Oralgo Q-U-E, para el Time for Esos, Grapos, Sobony, los Varios, No Wems, Is Credo, para el mismo, los Q-U-E, as Q-U-E, simplemente nos Q-U-E, el I-G, 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 el Gracias por ver el video.